¿Cómo contestamos si nuestra estrategia es la correcta? Pues quiero contrastar dos proyectos distintos. Este es el caso de Guanajuato contra la Ciudad de México. En el caso de Guanajuato podemos ver que tenemos 43 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En el año 2023 y tenemos 9 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el caso de la Ciudad de México, lo cual muestra una distancia muy grande. A veces se hacen las cuentas equivocadamente porque se hace la suma de números absolutos, pero bueno, pues la Ciudad de México tiene muchos más habitantes que otras entidades federativas, mucho más que Guanajuato. Entonces la medición correcta es por cada 100 mil habitantes. Como decía, 42 homicidios en Guanajuato por cada 100 mil habitantes, 9 homicidios en la Ciudad de México por cada 100 mil habitantes, el promedio del año 2023. Adelante, por favor. Y esta es otra gráfica, es el robo de vehículo con violencia. Aquí tenemos, en el caso de Guanajuato, 29.8 y en el caso de la Ciudad de México, 16.8. Pongo estos dos ejemplos porque tanto el homicidio como el robo de vehículo con violencia prácticamente no tienen cifra negra. Son delitos que necesariamente se denuncian y entonces nos permiten hacer una medición con mucha precisión y un contraste. Aquí lo que quiero subrayar es que el modelo de seguridad de la Ciudad de México es un buen modelo de seguridad, de los mejores. Se ha construido a lo largo de los años y es muy buen modelo de seguridad. Mejor que otros que se plantean. En este caso, pues mucho mejor que el de Guanajuato. Lo digo con toda claridad y sinceridad. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.